Muy buenas a todas las personas que nos siguen a través de Multimedios Cristo Rey. En las imágenes, Emil Roger, el lanzador abridor dominicano que logró su segunda victoria en esta serie del Caribe y con ella lograr nuestro pase a la final. Emilio Bonifacio, el eterno capitán, conectó un importante hit para darle ventaja al equipo dominicano después de emplear un turno donde conectó más de 5 fouls. También debemos resaltar el turno de Henry Urrutia que con base llena conectó un sencillo a Rayfield que trajo dos carreras poniendo el juego 5 carreras por cero. El equipo dominicano tuvo una excelente labor hoy, tanto defensiva como con su picheo. Podemos resaltar el palo de Kelvin Gutiérrez cuando el juego se encontraba 5 carreras por 3. Kelvin conectó un enorme cuadrangular por el Eiffel que puso el juego 7 carreras por 3. El equipo dominicano no perdió más la ventaja y logró pasar a la serie final donde se enfrentará al equipo de Venezuela. Los tígeres vs. los leones, la serie más esperada de esta serie del Caribe. Debemos resaltar que los equipos se enfrentaron en la serie regular logrando la victoria del equipo de Venezuela ante más de 30.000 fanáticos. El equipo dominicano busca, representado por los tígeres de Licea, lograr su corona número 11 pero el equipo de Venezuela no se la pondrá tan fácil. Sigan esta serie del Caribe que hoy viernes tendrá su juego final a las 7 y media y a las 3 y media juega el equipo de Colombia vs. México. Somos Multimedios Cristo Rey. Suscríbete, comenta y dale like.